Música Vamos a intentar que nos deje más tranquilos Marta Fernández con sus dolencias de espalda, ¿cómo estás Marta? Bien, un poquito mejor que el sábado y bueno, a ver si llego bien a Polonia y el miércoles por lo menos puede ayudar un poco al equipo El viaje no sé si es muy incómodo, si no, siempre que hay viaje va a ser peor desde luego para espalda, ¿no? Sí, a ver, no deja de ser un viaje con doble de autocar porque también al llegar allí tenemos dos horas más de autocar y dos aviones pero bueno, espero levantarme el miércoles bien y poder estar para el partido Vale, una del partido, cita no solamente contra un gran equipo, encima es en su casa encima tiene ganas porque en la primera vuelta le mojasteis la oreja que nadie piense que va a ser fácil conseguir la primera victoria lejos de Pittsburgh en esta ocasión Sí, sabemos que jugar fuera en Euroliga siempre es muy difícil para nosotras este año está siendo complicado los partidos de fuera pero bueno, la dinámica ahora es muy positiva queremos seguir con esta buena racha y sabemos que en Porcoviche lo podemos conseguir y vamos a intentarlo Yo creo que te va a tocar defender a Belinda como aquí, tú te encantada, ¿no? Sí, siempre me toca... ¿Cómo es? Con la más fea, ¿no? No, pero es verdad que bueno, también está bien, ¿no? Este año me estoy dedicando mucho a la faceta defensiva y si la espalda me deja, pues intentaremos por lo menos que no se sienta a gusto en la pista y con la ayuda de las compañeras se puede hacer Yo no he visto a mujer que drible mejor los bloqueos que a Marta fuera de una agilidad, una rapidez, una cosa espectacular Bueno, se ríe, pero es verdad, gracias Marta Gracias a vosotros